Dios bendito, porque eres todopoderoso, eres fuerte, eres victorioso Señor Jesús, y una cosa más, no hay nadie como tú Señor. Dios bendito, porque eres todopoderoso, eres tú mi Jesús, y una cosa más, no hay nadie como tú Señor, eres tú mi Señor, y una cosa más, no hay nadie como tú Señor, eres tú mi Señor, y una cosa más, no hay nadie como tú Señor. Dios bendito, porque eres todopoderoso, eres fuerte, eres victorioso Señor Jesús, y una cosa más, no hay nadie como tú Señor, eres tú mi Señor, y una cosa más, no hay nadie como tú Señor, y una cosa más, no hay nadie como tú Señor, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!